De nuevo estoy cantando Lo que no puedo olvidar Lo que es inolvidable Y el cariño de verdad Los gestos, los abrazos La ternura de mamá El pueblo, los amigos La bendición de papá Hoy regresé de nuevo O tal vez nunca me fui Porque adonde me vaya Estaré pensando en ti En tu risa que ha llenado La historia que escribí Los momentos, los recuerdos Que te enseñan a vivir Que bonito es llegar Y encontrarte En el lugar donde nos despedimos Estaba triste Y te quedaste llorando Prometí volver Y aquí estoy contigo Que bonito es llegar Y encontrarte En el lugar En donde nos despedimos La alegría Borra la tristeza Al tener de nuevo Tu cariño Que bueno es Volverte a ver María Márquez Y Carmen Méndez Este es el cariño Y el amor De tus hijos Quienes te cantan Con el alma Solo quiero dejarte Mi canción Como regalo De ti quiero el cariño No voy a pedir más nada Para que no me olvides Es tu hijo Quien te canta El que un día Se fue con ilusiones Y esperanza Te extraño Como un loco Que solo piensa En volver De nuevo A la tierra Que una vez Lo vio crecer Tus calles Están llenas De alegrías Y parrandas Los amores Los amigos Que de siempre Te acompañan Que bonito Es llegar Y encontrarte En el lugar En donde nos despedimos Estaba triste Y te quedaste llorando Prometí volver Y aquí estoy contigo Que bonito Es llegar Y encontrarte En el lugar En donde nos despedimos La alegría Borra las tristezas Al tener de nuevo Tu cariño Que bueno es Volverte a ver